Saludos Vamos a luchar contra un guardián Pero primero Lo atontaremos Estamos En el cuartel De Hyrule, bueno, más bien En las ruinas del cuartel de Hyrule Ahí hay un Bokoblin Que no le haremos nada Tranquilos, que aquí no se Maltrata un Bokoblins A menos que sea necesario Nos quedan 10 segundos Y para ir Hola Hola, hola Vale Sacamos la espada No, para atontarlo Que le dé Y Paralizarlo Darle con la ira de Orgosa Y paralizarlo Para que entonces Espera Espera un momento Se queda atontado No hace nada Se olvida de todo De todo De todo Y este, no sé Hola Hola Bueno, si le atacamos Se volverá a reactivar Pero ahora está totalmente atontado Adiós 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 A ver ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted, señor? Pero es que está totalmente atontado Totalmente Eso sí En cuanto le ataquemos Se ha activado Pero esto No puede servir Para ganar tiempo Como lo estoy haciendo ahora Esto No se Esto se puede hacer también Con guardianes voladores Se quedarán flotando Pero Nunca Nunca Y nunca Se debe hacer Contra un guardián De Deteriorado Porque morirán En el proceso Los guardianes Caminantes Y voladores Y los torreta También Que también se pueden hacer Con ellos Tienen 1500 De vida Y la ira De orbosa Quita 500 Y los guardianes Eteriorados Tienen 500 De vida Aparte de que Es más fácil Vencer los empatas Y también Os he enseñado El truco Para Hacer que Los bokoblins Se vayan Bueno Para desmontarlos Que es Paralizándolos El caballo Se irá Y los mataremos De forma Más sencilla Aparte de que Tendremos Un bonito caballo Gratis Bueno Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete Y si no te ha gustado También Muchas gracias Y recuerda Si me necesitas Silva Un cuarto Un czo Un czo Un czo Un tiempo Un czo Un czo Un czo Un czo Un czo Gracias.